El estudio, el 57% de las personas privadas de libertad dijeron que es fácil o muy fácil conseguir drogas, número uno. Y número dos, que es fácil conseguirlas allí en el centro penitenciario, casi un 60%, Andrés Rodríguez del Observatorio Costarricense sobre Drogas. Y también está la violencia, la violencia 43%, existe una relación entre violencia y consumo de drogas. Buenos días. ¿Cómo podemos explicar estos datos? Buenos días, doña Laura, gracias por interesarse en el estudio. Pues, bueno, esto nos dice dos cosas. Número uno, de que hay un problema de salud importante dentro de las cárceles, que el estudio también revela que no inició en las cárceles, sino que viene desde afuera. Entiéndase que es el consumo de drogas y obviamente las patologías asociadas a ellas. Pero también, y bien lo dice usted, estamos hablando de que el mercado de las drogas dentro de las cárceles genera una dinámica de violencia. Hay ese mercado que ya de por sí ilícito genera una dinámica de convivencia más complicada de lo que ya el encierro per se produce. Así que naturalmente es una dinámica complicada. Venimos de violencia en las calles y producto de la misma droga o del tráfico y la volvemos a… se duplica, digámoslo así, o se vuelve a dar en las mismas cárceles costarricenses. Entonces, ¿cómo controlar eso? Porque estamos hablando de casi un 60% de personas que dice es muy fácil conseguirlo. O sea, se sigue traficando en nuestras cárceles. Claro, y con un agravante que obviamente la situación de encierro y las dificultades que ya existen para que la droga entre, hace de que las drogas dentro de los recintos penitenciarios sean más costosas de lo que son afuera. Son más caras. Claro, estamos hablando de un mercado lucrativo importante y considerando que ya las personas vienen con un consumo problemático de las calles, que les va a costar parar eventualmente de consumir, estamos hablando de un mercado, por decirlo así, cautivo, muy rico para los traficantes que adentro no dejan su actividad económica, porque eso es para ellos, es una actividad económica. O sea, así las cosas, muchos se endeudan durante la semana en espera de que llegue la visita para poder pagar ese consumo. Entonces, qué complicado, porque si no te llegaron a visitar o si la visita… Consumo drogas. Exactamente, no llegó a… y te dio dinero para que pagaras en lo que te habías comprometido a pagar, entiéndase la droga, pues probablemente lo que te espera es una paliza esa semana por no haber honrado los compromisos por las drogas que te dieron fiado. O en algunos casos, pues cuando sales de la cárcel salís con alguna deuda y eso puede estar asociado eventualmente a cobronazos que no necesariamente de situaciones que ocurrieron en la calle, sino que ocurrieron en la cárcel… Dentro del centro penal. Claro, y porque te fuiste y no ahorraste tus deudas, ¿verdad? O por lo menos así lo refieren en las conversaciones los privados de libertad. Andrés, y es que bueno, para nosotros los que estamos acá, la sociedad costarricense, es un tema preocupante pensar que hay cierta complicidad por parte de los policías penitenciarios para que toda esta cantidad de droga entre ahí, porque lo está comentando usted en las visitas, incluso, bueno, se supone que hay riquisas, ¿verdad? Y vemos que son unas cifras bastante altas de la droga que entra a los centros penitenciarios para estas personas. Bueno, nada más para hacer una aclaración, el estudio no se enfocó en cuánta droga está entrando, sino qué cantidad de consumidores hay dentro de las cárceles. Que es casi lo mismo, Andrés. Sí, evidentemente eso nos trae de que está entrando droga, que hay disponibilidad. Sí, claro, que hay complicidad de autoridades. Bueno, más bien, de funcionarios. Yo no pudiese aseverar eso. Lo que sí le puedo decir es que naturalmente con las jugosas ganancias que hay de por medio puede ser muy tentador para alguien, ya sea administrativo o de seguridad, involucrarse en esta actividad. Yo quiero creer que la mayoría de los policías penitenciarios, y así lo creo, tienen una hoja de vida intachable. Desgraciadamente unos cuantos, como ha ocurrido y lo hemos visto recientemente, pues se han involucrado en la actividad y sí, se han sido cómplices. ¿Se logró dividir esto por géneros? Es decir, ¿las mujeres también tienen este comportamiento, las mujeres que están en los centros privados, como privadas de libertad? Nosotros el estudio Mujeres lo hicimos en el año 2014, se publicó en octubre del año pasado. ¿Existe este tráfico en las cárceles donde están las mujeres? ¿Pero tan alto del 60%? Inclusive le puedo decir lo siguiente, cuando nosotros, y permítame ver los datos para poder hablarle concretamente, cuando nosotros hicimos el estudio en el Buen Pastor, uno de los datos más importantes es que la prevalencia de mes de consumo activo, podríamos llamarlo así, que es lo que llamamos la prevalencia del último mes, las mujeres del Buen Pastor tienen un 17% en consumo de marihuana, los varones un 10,4, para que tengas una idea. En lo que es consumo de crack, las mujeres tienen un 3% dentro de las cárceles y los varones tienen un 2%. Estos datos, honestamente, nosotros no nos los esperábamos, hubiésemos esperado más bien que en varones hubiese sido mayor. Más alto. Exactamente. Hay hipótesis detrás de esto, pero ninguna es concluyente, tendríamos que entrar a estudiar mejor la dinámica. Lo que sí le puedo decir es que las cifras, los estudios que se corrió, el mismo instrumento indica que en las mujeres el consumo dentro de la cárcel es mayor que el que existe dentro de las cárceles de varones. Y la mayoría de ellas también están ahí por cometer delitos con respecto a drogas, mulas, por ejemplo… Por traficar. Por traficar y más que todo por ellas también funcionar como lo que llaman mulas, que son las que trasladan y llevan esta droga. Proporcionalmente a como se dividen los delitos, entiéndase si contra la propiedad, si contra psicotrópicos, si contra la vida, si en la cárcel del Buen Pastor, un 80% de las mujeres que están ahí recluidas dijo en su momento que el delito tuvo alguna relación con drogas, y no solamente como mulas para ingresar drogas a las cárceles, sino otra dinámica que es inclusive más delicada, de que habla sobre desempleo, etcétera, temas que ustedes van a comentar ahora en el Estado de la Nación. Y ahora quiero hablar, sí, de desempleo. Y que tiene que ver que las mujeres que se involucran en esto, como el microtráfico, como una manera de poder subsistir y poder dar las necesidades mínimas que ocupan sus hijos, ¿verdad? Así es, así es. Ustedes hicieron una especie como de perfil de quiénes son estas, de los privados de libertad, y me llamó muchísimo la atención, vea usted, 42% dicen ustedes son delitos contra la propiedad, o sea, la mayor parte de los delitos que cometieron, pero sobre todo me llamó muchísimo la atención cuando leí en una de las partes que una gran parte, una mayoría de ellos, un porcentaje importante de ellos, sólo ganaba o recibía 50 mil colones al mes, que no tenían, no habían llegado, un importante porcentaje, no lo recuerdo en este momento, Andrés Rodríguez del Observatorio de Drogas, no tenían la educación secundaria. Y además había otro perfil, bueno, muchos de ellos son, la mayoría son de 18 años en adelante, ¿verdad? Y también no registraban actividad, por supuesto, laboral. ¿Es esto un perfil casi como de una persona? Siempre hemos dicho, bueno, las personas pobres son las que están en las cárceles, las personas ricas no están en las cárceles, pero bueno, de alguna manera este perfil nos llega como a confirmar ese dato. ¿Es así, Andrés Rodríguez? Doña Laura, lo que ocurre es que hay factores de riesgo, entre ellos la falta de educación, la pobreza. La desigualdad, o sea, aquí queda como casi retratada con estos datos. Que si bien es cierto, no son causales directos, sí te ponen un riesgo, por decirlo así, en una situación de tentación. De vulnerabilidad, sí. De buscar, de ver cómo solucionar la inmediatez del día a día. Entonces, evidentemente, la desigualdad, como bien usted lo señala, en las que vivían estas personas, pues es uno de los factores que está detrás de ello. Pero es así, es así, la mayoría no han concluido estudios de secundaria, recibían un ingreso de 50 mil colones al mes. Para aclarar ese tema nada más del ingreso y tocarles el tema de la educación, solamente… Y actividad lucrativa, digo, laboral. Solamente el 4,1% había terminado la secundaria. Nosotros, tomando los datos de la tasa de desempleo abierto del estado de la educación, corrimos una prueba de significancia estadística para que aquellos que ven el programa tengan claridad de que este estudio tiene significancia estadística. Y notamos de que entre los que habían terminado el colegio y quienes no lo habían hecho, hay una diferencia estadística con un valor P de 0,04. O sea, si has terminado el colegio, es un factor a favor tuyo para poder encontrar empleo. Pero si no lo has hecho, entras… Juegan contra. Y solamente el 4,1% de quienes están en las cárceles de varones en condición de sentenciados habían terminado el colegio. Los datos actuales, lo que nos dicen y los que comentaba doña Laura, era del ingreso que tienen ahora al estar dentro de cárcel. Ok. El ingreso previo, la mayoría tenía un ingreso de menos de 300 mil colones. Entonces, lo que pasa es que hay que considerar que 74% son padres de familia y que en promedio tienen dos hijos. Dos hijos, eso observé también en la encuesta. Entonces, también si ponés, estamos hablando de un núcleo familiar de aproximadamente, que si está papá y mamá juntos, de cuatro hijos estamos hablando de menos de 100 mil colones por persona, ¿verdad? ¿Y edades, Andrés? ¿De los hijos? No, de las personas privadas de libertad de quienes delinquen. Mire, ya le voy al dato promedio, son 36 años de edad el promedio. O sea, son padres, tienen dos hijos, son jóvenes, con ingresos menores a los 300 mil colones. Y el 53% de los hijos tienen menos de 15 años. Entonces, esto llama a las autoridades, perdón, a atacar los grupos vulnerables, porque estos muchachos ya quedaron, entiéndase, los hijos de los privados de libertad, un grupo de vulnerabilidad. Sí, porque yo leía que de los 9 a los 11 años es la edad promedio en la que ellos empiezan a consumir drogas. Entonces, van como por el mismo camino y se debe atacar ese problema desde que están en la escuela, prácticamente, para que no vayan a continuar con el mismo camino de los padres, ¿verdad? Usted acaba de decir algo… Eso para hablar de la droga, digamos. Muy relevante. Cuando están en la escuela, cuando están en el colegio, lo que pasa es que las cifras nos dicen que estas personas no estuvieron en el colegio. Entonces, ¿qué hacemos con los programas de prevención actuales que están dándose en los colegios? No le están llegando a esta población. Por eso la importancia de que se realice prevención selectiva e indicada en grupos de riesgo. Y es que quienes no están en las aulas… Acciones afirmativas, dice usted. O sea, que se seleccionen poblaciones, grupos de personas en lugares vulnerables, dice usted. Claro, y ya estamos hablando… En poblaciones de riesgo. Quienes no han terminado el colegio… Para que logren terminar. Son un grupo de riesgo y también hay que trabajarles factores de prevención en temas de drogas para que ese nivel de riesgo respecto a las drogas suba y la edad de inicio de consumo de drogas, pues más bien sea mayor, ¿verdad? Ojalá más allá de los 18 años. ¿Y ustedes realizan este tipo de programas? ¿Se tiene algo ya previsto o tiene que ser propiamente desde el Ministerio de Educación? ¿El MEP o el IMAS o…? Pues yo quiero ser muy transparente en esto. Los datos han venido a ser reveladores en cuanto a la necesidad de que haya serlo. Desgraciadamente, en este momento nosotros como Estado, porque esto es una responsabilidad no solamente del ICD ni del IAFA, sino de las diferentes instituciones, hemos venido realizando esfuerzos de prevención universal y no selectiva indicada. Y bueno, aquí están las cifras y que nos están llamando la atención de que, señores, pónganse a trabajar en prevención selectiva e indicada, porque con la universal no basta. Muchísimas gracias, ¿verdad? Andrés Rodríguez, del Observatorio Costaricense sobre drogas. Él nos puso en perspectiva este tema tan complejo. Y bueno, y eso que nos quedamos, porque aquí hay un dato, nada más que quiero citar, el 40 por ciento, la mayor parte de ellos consume marihuana. Y eso tiene que ver con la otra encuesta que ustedes hicieron, que el consumo de marihuana ha aumentado en el país. Entonces, ¿verdad? Ahí se cruzan los datos, coinciden plenamente. Bueno, con muchísimo gusto. Y sí, reiterar lo que se ha dicho, no solamente por parte del ICD, sino por muchísimos estudios. La marihuana es una droga que provoca adicción, no es inocua, como muchos quieren presentarla. En esta discusión. Así que los invitamos también a los padres de familia y a las familias en generales a que retomen esa labor, que no le corresponde solamente a papá Estado, sino que nos corresponde cada uno de nosotros en nuestro núcleo de familia por generar mejores costaricenses. Así es. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Así es. Vamos a hacer un corte. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.